Hola, soy Jimena Ayala y los invito a que me sigan en mis redes sociales arroba Jimena Ayala y también las redes sociales de Cinema Planeta que es arroba Cinema Planeta para que se vayan enterando de las actividades y de la gran, gran presentación de Polen a la Tenida.